¿Cómo estás para este desafío en gimnasia? Muy motivado, súper feliz de poder arrancar una nueva etapa en un lugar en el que me siento tan querido y bueno, con mucha responsabilidad y ganas de empezar a trabajar. ¿Cuál es tu mensaje para este desafío, que tenés muchos partidos en poco tiempo? Que soy el primero en que quiere que todo esto cambie, es pensar en que el hincha tiene una impaciencia tremenda porque el equipo gane, ojalá que note el cambio en la cancha y que se siente identificado inmediatamente con el equipo, más allá del resultado, ojalá que se vaya a la casa con algo, sabiendo que el equipo tiene futuro y que las cosas, si bien inmediatamente a lo mejor no es lo que pensaban, pueden llegar a cambiar o tenemos una buena perspectiva. Así es que, prometer eso, trabajo, sacrificio, humildad y que todo lo demás va a llegar seguramente. ¿Copa Argentina? Principalmente en lo de torneo, obviamente agotar hasta la última posibilidad de poder clasificar, porque no es imposible, creo que estamos ahí, a 4 o 5 puntitos, y después en Copa Argentina a lo mejor cae justo en un momento ideal para tomar una pequeña revancha, si se lo quiero tomar así desde lo deportivo, para el futbolista creo que va a ser una especie de revancha, por este clásico, por todo lo que ha pasado después de este clásico, y en un torneo diferente que estaría lindo pasar de fase, seguir, y poder llegar a jugar a lo mejor con equipos de otra categoría. Gracias. 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 Gracias.